Sale pues, se graba el niño de oro viejo, su compa Luis Ayala por ahí totalmente en vivo, dice más o menos Si mi vida les contara, los lugares donde andaba Solo así entenderían que no hay miedo ni temor Si quieren chocar, chocamos, y aunque no han le acompañado Cargo enciada a la corta metida en el cinturón Un gallito en el Mercedes, que mis problemas resuelven La rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede, vamos a ver que sucede Vengo de barrio caliente y tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen a su valiente porque cargo un esquipón Mi gusto por las mujeres, siempre firme con los plebes Un don Julio y una chevesa, tu va y el retintón Con el piso y los norteños, y esa que me quita el sueño Cuido de donde vengo porque sepa a donde voy Y ahora me dicen parientes y me tratan diferente Entre México y Zapopanes son del arrolón Soy gente con quien es gente, duro ser un vice excelente Agradezco la vida que me tocó No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen a su valiente porque cargo un esquipón